El presidente Germán Navas tiene cinco minutos, señores de control de cabina. No se preocupe, presidente, está autorizado para cortarme el micrófono en el momento en que usted a bien lo tenga. Yo sé que el tiempo que hable yo de más se lo estoy quitando a alguien y no me gusta hacer esas cosas. Pero sí lo que quiero protestar, y yo voy a hacerlo todo, es por la falta de respeto en la mañana de hoy por un exfuncionario estatal. Y en eso comparto lo dicho por el doctor Pérez de Cabo Radical. Si el señor procurador no sea que Tito o ex procurador haya venido acá, pero estoy seguro, señores parlamentarios, que cualquiera de ustedes tiene más legitimidad para estar aquí que él. Ustedes tienen votos, ustedes tienen votos. Es la que vino acá. Vino a ofendernos, a decirnos que éramos un Congreso derrotado e ilegítimo. Derrotado él, que en el Consejo de Estado le dijeron que era espuria su elección. Él sí fue derrotado. Y él sí fue ilegítimo. Ninguno de ustedes es ilegítimo. La prueba es que están acá. Nadie ha demandado sus credenciales parlamentarios. Ese señor, con todo el poder que tuvo, no tiene ninguna facultad para ofender al Congreso como lo hizo esta mañana. Si alguno de ustedes cree ser ilegítimo, está bien que se vaya. Yo no soy ilegítimo. Y sé que el doctor Pérez tampoco. Y sé que ninguno de ustedes lo es porque por eso está acá. Entonces, comparto la crítica que esta mañana le hiciera al ex procurador, el amigo del cambio radical, el doctor Pérez. Ahora, ilegítimo lo que él hizo, profesor Clavijo. Eso sí fue ilegítimo. Cuando él se valió del cargo de procurador para anticipar su campaña política. Eso no se hace. Yo trabajé con un conservador que es ejemplo de dignidad para el país y lo será por muchos años. Que fue el profesor José Luis Ramón, Mario Ramón Estrepo. Ese señor, ultraconservador, lo que le decía. Pero un hombre que sabía que ese poder del Ministerio Público era para ser imparcial, no para perseguir enemigos. Yo quería decir eso porque estaba intoxicado con lo que hizo con nosotros. Si a ustedes no les dolió, a mí sí. Yo no soy ilegítimo. Tengo 45 mil votos bien obtenidos, sin darle plata a nadie. Y por eso me siento autorizado para decir lo que digo. Y a esos 45 mil electores míos les diré que votaré la refrendación. Porque estoy absolutamente convencido de que puedo hacerlo. A mí no me intimidan con amenazas de prevaricato. Por algo muy elemental para los que son abogados. Cuando se dice que se trata de proferir autodocente, manifiestamente contrario a derecho. Quiere esto decir que hay una contradicción visible entre el derecho que declaro y el negocio. Y creo que nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo. Y si fuera manifiestamente contrario, el Consejo de Estado no estaba dando de la razón a aquellos que vamos a votar que sí. Puede que haya quienes nos compartan la tesis del Consejo de Estado. Pero precisamente, esa duda que se presenta en la interpretación haría que ustedes no estén cometiendo prevaricato. No lo están. El prevaricato es esencialmente doloso. El servidor público tiene conciencia de que el acto que va a realizar es espurio. Y a pesar de eso lo hace. Pero cuando hay error, ustedes lo saben mejor que yo, no hay lugar a hablar de prevaricato. Entonces, a los que me quieran denunciar, les digo, voy a votar afirmativo. Y acepto cuantas denuncias por prevaricato quieran ustedes formularle a Germán Navas Talero. Porque estoy seguro de que estoy actuando conforme a de noche. Derecho. Muchas gracias. Muy amables.